Cante señores cantores, lo que venían cantando, y como recién llegado, alzo mi voz con recedor. Cante señores cantores, lo que venían cantando, 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 Cante señores cantores cantores, lo que venían cantando, Cante señores cantores, lo que venían cantores, lo que venían cantores, Cante señores cantores, lo que venían cantores, lo que venían cantores, lo que venían cantores,